Bueno, a ver, esquíale, como si estuvieras esquiando. Vas. Están muy abiertas. ¿Manda más adelante? ¿Manda el ratón? Más adelante, no esquiar. Sí, para el vlog. Es que llevo queriendo hacer este video mucho tiempo. Ah, pues. Ahí está. ¿Empiezo por abrirme el video? Sí. A ver, ahí te va. Tu primer movimiento para abrirte para el gate, tiene que ser hacia allá, no hacia acá. Si no, ahí ya, luego, luego el zero off quiere que le, como que algo lo frena y va a acelerar de más. Entonces, si tu primer movimiento es en contra de la lancha, ya la lancha se empieza a acelerar en contra. O sea, tú ya quieres avanzar y ganarle a la lancha y liberarte de la lancha. Entonces, tu primer movimiento es como una. Y ir como bien balanceado, bien ligerito. Y tu primer movimiento es hacia adelante y hacia afuera. Hacia afuera, liberarte. Y luego tu primer movimiento para allá fue en contra de la lancha. Quieres abrir los hombros, liberarte y regresar. Pum, moverte rápido, liberarte y regresar. Y moverte rápido con los hombros hacia la lancha. A ver. Pum. Ahora llega aquí, párate ahí, un pie atrás del otro, viendo para adelante, si puedes ver para allá. Y con la cadera, pum, balance ahí. No, ¿ves cómo llegaste hacia allá? Tienes que llegar con un pie atrás del otro, balance y la cadera. Balance y la cadera. Eh, otra vez llegaste hacia allá. Entonces, la vuelta va a ser muy forzada. Tienes que llegar como hacia adelante y de ahí regresar con la cadera. Balance y regresar. Eh, otra vez, ¿viste cómo saliste con los hombros en contra de la lancha? Tienes que salir con los hombros hacia la lancha. Ahí. Balance. Un pie atrás del otro. ¿Viste cómo llegaste con los pies hacia allá? Tienes que llegar con los pies hacia acá. Y de ahí, pum, regresar. Balance muy bien. Pero ve, bueno, ahí, dale, dale. Cuando yo te diga, paras aquí, eh. Ahí, para. Ve cómo están los hombros girados. Ve la diferencia de aquí. Ahí. Aquí usas los dos brazos. Los dos brazos. Sí, uno está como bajado, ¿no? Eso. Camínalo un poquito más. Más, 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 más afuera de la boya. Y de ahí. Y cuando llegas aquí, párate más, 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 más en un pie. En un pie, balance y deja caer la cadera. Pum. Pum. Y es. Es. Llegar aquí, como se lo pone un pie. Y dejas caer la cadera. Pum. Y de ahí acompaña. Balance. Y dejas caer la cadera. Y aquí avanza. Balance. Balance. Es. Balance. Balance. aquí ahí cadera eso ahí menos ir a los hombros si, a los hermanos, ¿no? pues sí eso eso ahí te pasaste ahí y cuando llegas aquí mira cuando llegas aquí estás como recargado a la cuerda quieres estar balanceado en el pie adelante para regresar uy bueno, listo uy, qué buen video este va a ser eh un beso un beso